Suplementos para prevenir o tratar la osteoporosis. El primero es la vitamina D. La vitamina D es fundamental para reabsorber a nivel del intestino el calcio que consumimos. Pero hay que recordar que la vitamina D se absorbe con el sol y se activa con el sol. Así que tenemos que exponernos más o menos de 8 a 15 minutos en la lucecita del sol al día. El segundo es el magnesio. El magnesio es un mineral que también va a ayudar a controlar y absorber mejor el calcio. El tercero es el calcio como tal. El calcio tiene muchas funciones en el organismo, pero dentro de las más importantes está en ayudar a mantener huesos y dientes fuertes. Y el último es la vitamina K2. Esta nos va a ayudar a promover la formación de la osteocalcina, que es una proteína que va a introducir el calcio que consumimos a los huesos para mantenerlos súper fuertes. No dudes en tomar estos suplementos. Y si tienes más dudas y quieres saber más temas de salud, síguenos.